Escucha con detenimiento este pensamiento, la felicidad no es tener lo que deseas, sino querer lo que tienes, decía Confucio. Dios te bendiga, hoy déjame abrazarte, hoy déjame decirte que eres especial, hoy déjame decirte que Dios te ama profundamente, hoy permíteme hablar también de la palabra, lo que dice. Hoy es un mensaje directo al corazón, escúchalo atentamente. Marcos 12, 30, 31 dice, amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, el segundo mandamiento sería, es, amarás a tu prójimo, subraya lo que viene, como a ti mismo. Wow, no hay otro mandamiento más importante que estos, dice Marcos 12, 30, 31. Imagínate, una palabra poderosa. Y quiero sazonarla con una historia muy conocida, tal vez la has escuchado, pero hoy cae como anillo al dedo, como dicen coloquialmente. Y habla esta historia de un reino en tiempos antiguos. Había una princesa, una princesa hermosísima, de una belleza sin igual. Y ella estaba buscando alguien que pudiera conquistar su corazón. Y entre los pretendientes se presentaron muchos aristócratas, ricos, señores, en fin. Y cada uno trataba de impresionarla con regalos suntuosos, con promesas. Sin embargo, cuenta la historia que entre los candidatos también había un joven plebeyo cuya riqueza residía solamente en su amor, un amor sincero. Y esa inquebrantable determinación. Entonces, cuando llegó el turno para presentarse ante la princesa, el joven le dijo, mirándola a los ojos, unos ojos que mostraban su inmenso amor, le dijo, princesa, he amado tu espíritu desde hace mucho tiempo. Y yo no poseo riquezas materiales, pero te ofrezco mi devoción, te ofrezco mi sacrificio como prueba de mi amor. Y te prometo que pasaré cien días bajo tu ventana enfrentando todas las inclemencias del tiempo. Estaré con la misma ropa, estaré aquí incluso sin alimento, con mi vestimenta. Y esa es mi ofrenda. Pasaré un sacrificio, por ver y sentir tu amor. Entonces, ella conmovida por esa autenticidad de su propuesta, le respondió también con dulzura y le dijo, tendrás tu oportunidad. Y si puedes superar esa prueba, serás merecedor de mi mano. Y entonces se cuenta y cuenta la historia que así comenzó la prueba de este joven plebeyo. Y él soportó las tormentas y el frío de las noches y la inclemencia del tiempo. Y siempre mantuvo su mirada allí en el balcón de su amada, encontrando a través de esa mirada las fuerzas en la esperanza y también buscaba el gesto de aprobación de ella. Incluso en ocasiones entre las cortinas de la ventana real, se veía la figura de la princesa y ella lo alentaba con una sonrisa o un gesto amable. Pasaron los días, la expectativa crecía en el reino y los pobladores se reunieron y se unieron también para animar a este joven y esperaban cada día, cada día esperaban el día número 100. Sin embargo, cuando solo faltaba una hora para completar ese desafío, algo inesperado sucedió. El plebeyo se levantó y sin ninguna explicación se alejó lentamente del lugar, dejando a todos desconcertados. Se cuenta que semanas después, mientras caminaba por un solitario sendero, un niño de la región se acercó al joven y le preguntó con curiosidad, ¿por qué te retiraste cuando estabas tan cerca de ganarte el corazón de la princesa? Y con lágrimas apenas contenidas, el joven le respondió en voz baja. Si ella no pudo ahorrarme ni un día de sufrimiento, ni siquiera un minuto, entonces la reina no merecía el amor que yo estaba dispuesto a darle. Escucha esto, ¿te acuerdas cuál fue el verso con el que empecé? Así es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con todo lo que tú tienes. Ese segundo mandamiento es amarás al próximo, al más cercano, al que tienes al lado, como a ti mismo, como a ti misma. Eso muestra que Dios da por descontado que tú y yo nos amamos, nos valoramos. Eso habla del amor propio. Y esa historia del joven plebeyo nos recuerda que el amor propio no implica aceptar cualquier sufrimiento, sino reconocer nuestro valor. Porque fíjate bien, Dios te ama y me ama de una manera tan profunda y nos recuerda ese amor en Él y de Él para ti. Amarnos a nosotros mismos desde esa visión, desde esa perspectiva, nos capacita para amar a los demás genuinamente, no pasando por ese amor propio. Solamente guiados por el amor divino que trasciende, que transforma y ese amor ejemplar que Él nos da. Hoy oremos juntos y dile, como tú quieras decirle, ¿cómo le dirías? Papito Dios, Padre Santo, Abba, Padre, Dios amoroso, reconozco que soy amado incondicionalmente por ti. Ayúdame, ayúdame, dile a comprender mi valor, mi dignidad como tu creación y que mi amor propio esté arraigado, Señor, anclado en tu amor profundo y en mi identidad como tu hijo, como tu hija. Hoy permíteme amarme a mí mismo como tú me amas para que yo pueda reflejar ese amor en mis relaciones, en mi vida. Yo lo creo para tu vida en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y escucha, amén. Soy tu amigo y tu hermano Moisés Angulo. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos esta noche en mi canal de YouTube Moisés Angulo TV para que oremos juntos por algo o por alguien que tienes en el corazón. Bendiciones, nos vemos. Un lucero en la mañana que me brinda su calor.